Clorinda es un nuevo sello editorial dirigido por Anaí Barrio Nuevo, una editora con mucha experiencia en el sector y nos ha enviado este primer título con el que Clorinda también inicia su camino, lunes otra vez, de Federico León y León. Como ustedes entenderán, es una referencia al título de la canción de Sui Generis y bueno, es un doble debut de Federico León y León como autor y de Clorinda en el sector editorial. La particularidad de esta novela es que incluye una banda sonora, de ahí que uno puede remitirse a un playlist de Spotify con las canciones que aquí se mencionan. Lima aparece como escenario caótico con su tráfico, con su inseguridad. Está ambientada a fines de la década del 90 y tiene a la radio como elemento principal. A mí me llamó la atención el interés del autor por retratar la oralidad de sus personajes, que es un reto muy grande que a veces puede saturar o cansar al lector de resultar tan pesado como ocurre en el cine. Logra sortear este reto León y León. Quiero mostrarles un fragmento en el que se menciona, bueno, la fuerza que tiene la radio y también lo que les decía de la oralidad. Páginas 35 y 36. Radio sin música. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Principal, la radio que los escucha. Aquí Manuel Santibáñez junto con Jorge Ramírez los invitamos hoy lunes a empezar juntos las celebraciones por esta semana de aniversario de nuestra querida ciudad. ¿Cuántos años son ya, Jorge? Esta semana son 463 años de Fundación de Lima. Se cumplen 463 años y los celebraremos con grandes festejos, Manuel. Están atentos que se los vamos a seguir comentando aquí en su radio principal. Efectivamente, con nosotros se van a enterar de todos los detalles de este aniversario. También tendremos cada día invitados de lujo en nuestro segmento especial Lima al 2000 para comentar los principales retos que afrontamos en nuestra ciudad y cómo podemos superarlos. Lima cumple 463 años y tiene importantísimos desafíos por delante. Así es, Manuel. Nuestra ciudad ha seguido creciendo, ha superado las bombas del terrorismo, la inflación y la crisis económica, pero todavía quedan muchos problemas por resolver. Hoy comenzamos analizando uno de los más comentados por nuestros oyentes, el tráfico. Abriremos nuestras líneas para recibir sus llamadas y estaremos atentos a nuestra reportera especial, Yuridia Ramos, que estará comunicando con nosotros directamente desde los puntos más congestionados de nuestra capital. El tráfico, uno de los grandes retos de nuestra ciudad, retos de infraestructura, y ya se están desarrollando algunos proyectos, pero también retos de convivencia para todos los que transitamos día a día por nuestra ciudad. ¿A quién se le habrá ocurrido esa tontería de programa? Yo enciendo la radio para escuchar noticias, no estas huevadas. Si hay algo que me gusta de mi chamba es justamente poder encender la radio sin que nadie me joda, pero escuchar estas estupideces me ponen de mal humor. Para esto mejor la pago. Me cae bien Manuel Santibáñez, no deja que le vengan con cojudeces, pero las vainas que se inventan para llenar tiempo son increíbles, porque eso es lo único que consiguen, llenar espacio de programación. Nada más. Sí, aquí en el almacén puedo hacer lo que quiera, poner la radio que me da la gana y trabajar a mi ritmo, eso es lo único bueno de esta chamba. Si no, hace rato habría renunciado. Es un fragmento de esta novela. Son cinco personajes, clase medieros, de Lima. Aparece la radio, como les decía, y como telón de fondo, o como nexo entre el público y también la ciudad. Más que nostalgia, como podríamos uno creer, creo que es también el momento, una época. Este es entonces el libro con el que Clorinda, este sello editorial dirigido por Anaí Barrio Nuevo, inicia su camino. Así que muchas gracias por este envío y quería ponerles al tanto esta novedad.